Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Sincronización Andrea Oroz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde, es viernes, día 12 de abril de 2024. Y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas cuestiones que están pasando durante la mañana de hoy y que también van a seguir ocurriendo a lo largo de la tarde. Todo ello se lo vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Pues como digo, ya es viernes, se acerca el fin de semana y lo hace además con una subida notable de las temperaturas en todo Castilla y León. Temperaturas máximas que van a alcanzar durante la jornada de este viernes incluso los 27 grados en provincias como León o Zamora, los 26 en Salamanca o Valladolid y en el resto de las provincias que van a situarse en torno a los 24, los 25 grados de máxima con las mínimas que no van a bajar de los 6 o 7 grados en el conjunto de la comunidad. Unas temperaturas que recuerdan al verano pero acaba de comenzar, lo ha hecho hace apenas unas semanas la primavera, así que lógicamente lo vamos a disfrutar. Seguro que ya tienen en mente muchos planes, muchas escapadas para este fin de semana. Si no los tienen, nosotros les vamos a proponer, como hacemos cada viernes en esta sintonía, diferentes alternativas. La agenda deportiva que conoceremos con Diego Rivera, los diferentes espectáculos culturales, conciertos, obras de teatro que se van a llevar a cabo en nuestra comunidad entre el viernes y el domingo y también vamos a conocer la cartelera, los estrenos que llegan a la gran pantalla a los cines de nuestra comunidad en el día de hoy. Todo ello lo haremos también con nuestra compañera Lidia Veiga. Son muchos asuntos, muchas cuestiones, como digo, las que vamos a abordar en estas dos próximas horas de programa. Desde la sintonía de Vive Radio y de Vive Castilla y León, condenamos la agresión que Olegario Ramón, el dirigente del Partido Socialista en el Bierzo, ha recibido en las últimas horas. Lo hizo en el día de ayer y, lógicamente, condenamos enérgicamente desde la sintonía de Vive Radio, como digo, este ataque, estas agresiones y tendremos la oportunidad de poder hablar con él, con el protagonista, a partir de las dos y cuarto y conocer, lógicamente, cómo se encuentra después de este acto que no se puede tolerar y que no se puede volver a permitir. Lo han condenado, como es lógico, todos los partidos políticos de nuestra comunidad en la voz de diferentes representantes, desde el portavoz, desde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasando también por el vicepresidente, Juan García Gallardo, o los líderes de las diferentes formaciones, como puede ser Luis Tudanca en el Partido Socialista. Ayer hablábamos de los premios fundos que entrega la Fundación Obra Social de Castilla y León y hoy le vamos a poner voz a esos reconocimientos, a esos galardones, porque hay iniciativas muy interesantes que se están llevando a cabo en nuestra comunidad y que ya les digo que merece la pena que ustedes las conozcan y que sepan el buen trabajo que se realiza desde diferentes organismos, diferentes instituciones, aquí en Castilla y León. Son muchas cuestiones las que tenemos, van pasando los minutos, es la 1 y 5, vamos hasta las 3 en punto, no se muevan, están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. No vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis ritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte... No sé si recordarán y si no se acuerdan, ya les refresco yo la memoria, que en el programa de ayer viajamos hasta Zamora para conocer todos los detalles de la gala de entrega de los Premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León. Unos galardones que tienen como objetivo visibilizar y reconocer a todo proyecto social que favorezca la mejora de la calidad de vida de las personas, aportando respuestas a diferentes problemas sociales en nuestra comunidad. Ayer hablábamos con el director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León y hoy es momento de profundizar en algunos de esos proyectos que han sido galardonados, porque se trata sin duda de iniciativas que merecen la pena ser conocidas y que su alcance sea mayor, ya que cuanto más grande sea la visibilidad, más personas se van a poder beneficiar en Castilla y León de este tipo de programas. La Fundación Atapuerca recibió el Premio Fundos de Honor Monte de Piedad en reconocimiento a su destacada labor durante sus 25 años de trayectoria. El Chat de la Esperanza, con quienes hablaremos en unos minutos, recibieron el Premio Fundos a la Innovación Social Privada y el Premio Fundos a la Innovación Social Pública fue entregado a la Diputación de Segovia por su campaña Segovia Libre de Violencia Sexual, un trabajo de concienciación y de sensibilización puesto en marcha el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saludamos a la diputada segoviana de Asistencia a Municipios y de Igualdad, Pilar Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y enhorabuena por el reconocimiento. Muchísimas gracias. Premio Fundos a la Innovación Social Pública, ¿qué supone, qué significa recibir este galardón por parte de la Fundación Obra Social de Castilla y León? Pues para Diputación Provincial, en concreto para el área de igualdad, ha sido primero una gran sorpresa porque además había muchísimos candidatos que todos peleaban en el buen sentido por este reconocimiento. Pero además ha sido el reconocimiento a la tarea bien hecha de todo un equipo de profesionales y de todo un compromiso por parte de Diputación Provincial a la hora de manifestarnos este compromiso del que hablo contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres y verdaderamente ha sido muy grato y una gran alegría la que hemos recibido. Es un reconocimiento que pone en el foco una vez más el trabajo que lleva realizando la unidad de igualdad, género y diversidad de la Diputación de Segovia desde su creación en el año 2020, ¿verdad? Sí, desde 2020, que digamos que es una creación muy reciente, el compromiso ha sido firme por la igualdad de las mujeres y en contra de la violencia de género y sobre todo una de las manifestaciones más terribles que hay, que es lo que hemos visto, es la violencia sexual. Sobre todo una violencia sexual que hemos querido orientar esta campaña dedicándosela a los más jóvenes, a los más jóvenes porque consideramos que educar es la base para erradicar esta lacra social que tenemos y por eso hemos proporcionado esas herramientas a través de esta campaña para que puedan ser utilizadas por los más jóvenes, que al final también se ha hecho extensible a todas las personas porque ha sido una campaña de gran éxito, muy atractiva y bueno, pues se está difundiendo muchísimo entre toda la provincia, que era el objetivo. Está hablando usted de los jóvenes y enseguida vamos a poner el foco precisamente en esta cuestión pero son unos premios que visibilizan y reconocen proyectos sociales que favorezcan la mejora de la calidad de vida de las personas en Castilla y León. Así a bote pronto, se me vienen a la cabeza muchos problemas, muchas cuestiones que afectan a la sociedad pero no sé si hay alguna cuestión más importante o que requiera más compromiso por parte de todos como es precisamente esta lucha contra la violencia sexual que usted acaba de definir muy bien ¿Es una lacra? Sí, es una lacra y contra esta lacra hay que luchar y el mayor compromiso que podemos hacer es desde las instituciones impulsarlo, impulsar esa concienciación, impulsar todas las herramientas prácticas para la educación desde los más jóvenes hasta los adultos y por supuesto erradicar muchísimos mitos que tenemos en torno a este tipo de violencia tan terrible esos mitos que han sido protagonistas de nuestra exposición rodante que está visitando todas las instituciones, centros de enseñanza, centros de salud, universidades y entonces todo esto es lo que queremos hacer, visibilizar, visibilizar un problema pero además luego dar solución a ese problema desde la educación, desde las herramientas desde la implicación de todos y una concienciación masiva ante esto Está hablando usted de los mitos, lo comentó ayer cuando recogía el premio en Zamora que hay que echar fuera esos mitos que están en las casas, en los bares, en los ayuntamientos en las discotecas, en las conversaciones entre amigos o amigas ¿Cuáles son esos mitos que están tan presentes en nuestra sociedad? Bueno, nosotros lo de mitos todo fue por la idea de utilizar nuestra imagen a Medusa Medusa, la mujer que fue violada y que luego fue culpabilizada y además castigada por ello entonces ese fue el gran mito en el cual nos hemos inspirado para buscar otros muchos mitos que están tipo de bueno, es que es mi novio, no es violación bueno, es que yo llevaba un vestido muy corto es que en realidad, bueno, me quiere mucho todas estas cosas son las que hay que ir erradicando por eso esta exposición en concreto está basada en 15 mitos, 15 paneles que viajan por nuestra provincia para todos aquellos que lo soliciten y a ese mito con casos reales en los cuales se ha preservado completamente la identidad ocultada de las personas que han querido participar casos reales pues luego viene un contramito un contramito que desmonta completamente esa falsa creencia un contramito basado en hechos científicos en estudios y verdaderamente pues te abre los ojos ante las falsas creencias que vamos acumulando que dan origen a esa culpabilización de las mujeres, de las chicas, de las jóvenes que están sufriendo esta violencia uno de los mitos más curiosos es decir no, en mi pueblo nunca pasa nada pues bien, en esa exposición se recogen casos reales repito, y además de pueblos pequeños también de nuestra provincia sucede, ocurre, hay que denunciar pero hay que identificarlo primero para esa identificación está esta exposición además con un código QR anclado a esta guía práctica en el poder, podemos además ofrecer todo tipo de recursos además de teléfonos, direcciones de ayuda, cómo puedes recurrir cómo puedes actuar ante esto y todas las instituciones, como digo, dispuestas a ayudar estamos hablando de la campaña Segovia libre de violencia sexual pues está en marcha hace unos meses por la Diputación de Segovia ¿cuál es el balance después de estos primeros meses de campaña? ¿se han registrado muchos casos de este tipo de violencia en la provincia de Segovia? Los casos no tenemos noticia nosotros porque claro, eso ya responde a denuncias en plan más privado pero lo que sí que podemos decir es que el éxito de esta exposición esperemos desde Diputación Provincial que ayude, ayude a erradicarlo ayude a identificar y ayude sobre todo a hacer extensivo este problema en toda la provincia y que entre todos podamos lograr que cada vez haya mucho menos casos en este sentido Estamos hablando de violencia de género violencia sexual que generalmente lo asociamos a las consecuencias físicas que puede generar en la víctima pero más allá de esas consecuencias físicas que lógicamente son muy importantes también hay unas consecuencias emocionales unas consecuencias psicológicas que en muchos casos son incluso más graves que la propia violencia física o violencia sexual en este caso Por supuesto y por eso reitero las gracias a todas las personas que han tenido a bien explicarnos sus casos exponer sus casos y que están ahí para que toda la gente pueda identificarlo no solo es una violencia física hay mucha violencia también psicológica con muchas consecuencias y sobre todo en las edades más jóvenes eso es algo que hay que atajar desde el primer momento no solo hablamos de chicas por supuesto hablamos de chicas hablamos de niñas casi pero es que también estamos hablando de todas las personas que sufren violencia también la infancia también los propios chicos entonces es algo que hay que erradicar es cierto que las mujeres son las principales víctimas por lo menos las más numerosas en este sentido pero esto es una llamada en contra de todo tipo de violencia sexual estaba hablando usted de los jóvenes que cada vez se están registrando desgraciadamente ya no solo más casos sino también actitudes comportamientos comentarios los podemos ver en las redes sociales o incluso si podemos mantener una conversación o escuchar una conversación de jóvenes y demás que se están se está volviendo quizás actitudes que parecía que se estaban dejando atrás que se podía avanzar en esta materia pero realmente parece que estamos más atrasados de lo que realmente creemos son cada vez más los jóvenes que incluso llegan a negar la existencia de este tipo de violencia machista y violencia sexual si es cierto además bueno una de las lacras también que están surgiendo ahora pues es este ciberacoso también muy importante a la hora de atajarlo donde los jóvenes son los protagonistas incluso el consumo de ciberporno o sea desde la más tierna edad puedes encontrar grupos que ya son consumidores de pornografía que al final es lo que va a desviar sobre todo en lo que es la violencia sexual o en un futuro próximo o lejano entonces todo esto es lo que hay que identificar todo esto es lo que hay que ir digamos marcando un camino una guía para que ellos mismos se den cuenta de que esto no es bueno que esto no es sano que esto no es lo normal por mucho que lo quieran normalizar estamos llegando a un punto que es que el ciberacoso el porno el consumo de porno les está completamente a estos chicos transformando y esa normalización que están llegando a hacer en sus vidas no es normal y es lo que hay que darles a entender es que fíjense los datos el barómetro juventud y género 2023 de la fundación reina sofía fad juventud revela que casi uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia de género considerándola directamente un invento ideológico o sea los datos son muy preocupantes y sobre todo que haya cada vez más jóvenes que tienen este pensamiento hablando de la campaña hablando de este programa puesto en marcha por la diputación de segovia segovia libre de violencia sexual ¿cuáles son las herramientas que se ponen a disposición de las víctimas para poder pelear contra este tipo de violencia o por lo menos contar su caso y qué tipo de ayuda se les ofrece? Bueno pues las ayudas sobre todo es indicarles dónde pueden ir a asesorarse dónde se pueden dirigir por supuesto con todas las instituciones trabajando a la par con todos desde diputación desde el punto de vista de diputación con todos nuestros técnicos sociales toda la atención posible y bueno ahí tienen toda una guía de recursos de direcciones teléfonos desde el teléfono 126 hasta todas las instituciones también religiosas todas las instituciones sanitarias y bueno pues ahí se pueden dirigir y le quería hacer una más señora diputada porque sería interesante ¿no? que este proyecto pueda extenderse desde la provincia de segovia al conjunto de la comunidad de castilla y león quizás este premio de fundos sea una forma de inspirar de enviar este mensaje y de que otras provincias otras instituciones se sumen a la labor que se está llevando a cabo desde la diputación de segovia nos consta lógicamente que desde otras diputaciones otros ayuntamientos desde el gobierno de la junta también se está intentando luchar contra esta lacra pero bueno sería interesante que este esta campaña segovia libre de violencia sexual también se pudiera extrapolar ¿no? a otras provincias de la comunidad si efectivamente será el mayor objetivo serlo lo más extensible posible y ahora con el premio recibido en la innovación social pública a través de la fundación social castilla y león pues hemos también visibilizado hemos ofertado que quien quiera se lo puede llevar que nos pueden solicitar la exposición nos pueden solicitar toda esta campaña para hacerla digamos itinerante aparte de nuestra provincia más allá de nuestros límites provinciales por toda la comunidad autónoma de castilla y león ha sido muy bien recibida la idea y esperamos que en breve va a ser solicitada por más de una de las provincias de castilla y león Pilar Martín diputada segoviana de asistencia a municipios y de igualdad enhorabuena por el galardón por el reconocimiento y sobre todo enhorabuena por este trabajo por esta importante labor que están llevando a cabo desde la diputación de segovia para luchar lo ha definido usted a la perfección contra una lacra como es la violencia de género y la violencia sexual en la provincia de segovia un fuerte abrazo Pilar Martín muchas gracias un abrazo y encantada a vuestra disposición un saludo una y veintiún minutos seguimos con más cuestiones con más asuntos aquí en vive castilla y león vive castilla y león en vive radio con iván álvarez y león último café aterrizamos antes de lo que esperaba el sol bañando la ciudad en la mañana y un leve de llave al dejar el aeropuerto apenas duermo últimamente vivo deprisa y sin moderación me siento cómodo girando en el ciclón ya no es tan frecuente el miedo de no volver a verte un disparo de rin y cientos de palomas escapando de allí sonrido al imaginar lo que dejamos pasar lo que dejamos si eres padre si eres madre y te preocupa la salud mental de tu hijo o de tu hija no apagues la radio porque la siguiente historia le aseguro que le va a interesar imagina un lugar donde los problemas de tus hijos pueden encontrar consuelo donde la oscuridad de la adolescencia se ilumina con un rayo de esperanza y eso esperanza es lo que ofrece este servicio de chat que les vamos a presentar se trata de un espacio de atención psicológica que trata de conectar con la juventud para ofrecerles atención psicológica en problemas tan importantes como la soledad la ansiedad y la depresión el teléfono de la esperanza es un canal que nació para intentar conectar con la juventud y los resultados son muy positivos más de 18.000 atenciones a través del chat en dos años en España un servicio este chat de la esperanza que ha sido galardonado con el premio fundos a la innovación social privada saludamos a Inma Reyero voluntaria y portavoz del teléfono de la esperanza en la provincia de León hola Inma muy buenas tardes hola buenas tardes enhorabuena por el reconocimiento muchas gracias premio un poco de todos premio fundos a la innovación social privada que supone que significa recibir este galardón por parte de la fundación obra social de Castilla y León es un gran reconocimiento sobre todo porque nos da visibilidad para poder seguir trabajando en nuestra labor de llegar a toda la gente en este caso a la gente joven que se está viendo que es una necesidad social evidente y entonces en ese sentido nos hace mucha ilusión recibir este premio cuéntenle a los oyentes de Vive Radio de Vive Castilla y León que es el teléfono de la esperanza y como surge también la idea de crear este chat de la esperanza el teléfono de la esperanza es una organización de voluntariado que lo que hacemos es prevenir y promocionar la salud emocional de las personas llevamos más de 50 años y en este caso vimos que había una necesidad de acercarnos a la población más joven porque nosotros trabajamos a través de las llamadas al teléfono de la esperanza que son 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año pero vimos que los jóvenes no nos estaban llamando demasiado entonces como sabemos que ellos se mueven mejor a través de las redes sociales por escrito y de forma online pues fue cuando surgió la idea de crear este chat en el que ellos pueden contactar con nosotros hablamos les ayudamos de desahogo intentamos ayudarles a buscar alternativas a los problemas que nos plantean y se sienten sobre todo acompañados porque vemos que los jóvenes aunque están hiperconectados pues tienen una gran sensación de soledad ¿Cuál ha sido el impacto de este chat de la esperanza desde su creación en España hace dos años? La verdad es que prácticamente lo ha resumido muy bien has dicho prácticamente ya casi más de 18.000 personas sobre todo jóvenes entre 15 y 35 años también tengo que decir que está también orientado a personas que tengan dificultades en el habla o auditivas por eso nos han dado también este premio porque es un premio a la inclusión y en ese sentido también estamos muy orgullosos de esto entonces está teniendo un gran impacto hemos hablado de soledad de ansiedad de depresión tenemos que poner el foco lógicamente en estas tres cuestiones y en muchas más porque ¿cuáles son esos problemas más habituales que plantean los jóvenes actualmente? El principal problema que plantean como hemos comentado es el de la soledad y luego plantean otro tipo de problemas tienen problemas emocionales pueden tener alguna enfermedad mental también como has dicho entre estrés ansiedad bullying también hay jóvenes que tienen ideas suicidas que este es un tema que también nosotros tratamos es un tema delicado pero lo tratamos sin ningún tipo de problema porque también es muy importante hablar de ello porque hablando se puede prevenir y esa es nuestra principal función ¿Son muchos los ejemplos de conductas suicidas entre los jóvenes? No sé la experiencia que tienen en este caso en la provincia de León Son muchos están aumentando sobre todo también a través de la pandemia y ese aumento por una parte nos ocupa y por otra parte también nos gusta en el sentido de que vemos que ellos ya se están atreviendo a llamar a pedir ayuda porque en estos casos lo más importante es levantar la mano pedir ayuda cuando ya nosotros mismos no somos capaces de gestionar lo que nos pasa nuestras emociones pues tenemos que pedir ayuda a nuestros mayores ayuda profesional y la ayuda del teléfono de la esperanza en este caso está haciendo también un gran trabajo no tengo estadísticas en tema de jóvenes pero sí que está claro que en España se suicidan más de 4.000 personas al día perdón al año que son 12 personas al día cada dos horas aproximadamente se suicida una persona entonces desde el teléfono de la esperanza llevamos ya muchos años pidiendo un plan nacional de prevención del suicidio que es urgente y vital y en el tema del suicidio que en muchas ocasiones sigue siendo un asunto tabú que es verdad que los medios de comunicación cada vez se van abriendo un poquito más a tratar estos asuntos pero en muchas ocasiones pues no se llega a publicar o no se llega a contar por la radio o por la televisión que una persona se ha suicidado en el caso de los jóvenes ¿qué les cuentan? ¿qué les dicen? ¿qué puede llevar a una persona que tiene toda la vida por delante a llegar a plantearse el tema del suicidio? de quitarse la vida bueno en esos momentos de crisis ellos no ven que tengan toda la vida por delante todo lo contrario están en un túnel sin salida no ven que tengan la salida y nosotros lo que hacemos es eso estar ahí para escucharles para que ellos se desahoguen es confidencial hacemos una escucha empática no les juzgamos validamos sus emociones y les ayudamos a buscar alternativas entonces lo que ellos nos dicen claro les hacemos ver que ellos quieren quieren dar una respuesta definitiva como sería suicidarse a un problema que es temporal les hacemos ver eso escuchándoles de manera dedicándoles el tiempo que necesiten y ya poco a poco ellos empiezan a ver la salida somos como una bombillita para que ellos se encuentren en el interruptor y puedan volver a recuperar su vida una bombillita muy importante para que como bien nos está comentando Inma Reyero estos jóvenes o estas personas que llegan a ese punto extremo ese punto límite pues consigan reconducir su vida y lógicamente vean que hay luz al final del túnel y que hay esperanza que precisamente para esto está este chat de la esperanza le quería preguntar Inma ¿cuál es el perfil de los jóvenes que recurren al chat de la esperanza? ¿más hombres? ¿más mujeres? En general más mujeres las mujeres siempre parece como que tienen más predisposición a contar sus emociones hablar de cómo se sienten y abrirse entonces sí hay una mayor hay una mayor demanda de mujeres pero bueno los chicos también también nos escriben a ser anónimo de fácil acceso y gratuito pues no tienen ningún tipo de problema es muy importante que no te he comentado si quieres te comento el horario y dónde nos pueden encontrar pues el horario es de 6 a 12 de lunes a viernes y nos pueden encontrar en la app del móvil ponen conecte social y ahí estamos y si no en la página web del teléfono de la esperanza teléfono de la esperanza punto rg ahí también pueden ver todas nuestras actividades todo lo que hacemos y ahí también pueden contactar con nosotros muy sencillo el teléfono de la esperanza lo ponen en google y ahí pueden encontrar el número de teléfono los horarios que nos está comentando Inma y también esa aplicación a través de la cual se puede acceder a ese chat de la esperanza lo has comentado Inma y yo creo que hay que lógicamente focalizar en eso anónimo se trata de un chat anónimo y es muy importante eso porque quizás es lo que lleva a que muchas personas que no se atreven a manifestar un problema ya sea a su padre a su madre a su pareja a sus amigos a quien sea en este caso al ser anónimo sí que se atreven a dar el paso sí que se deciden a contarlo a pedir ayuda a verbalizarlo y que una persona aunque ellos no sepan quién es les escuche y les diga oye pues mira vamos a intentar hacerlo así o te está pasando esto o sea es muy importante el hecho de que sea anónimo y que quizás eso nos lleva a dar el paso que cuando ponemos nombre y apellido no nos atrevemos claro efectivamente yo creo que esa es una de las claves del éxito del chat que es anónimo entonces ya les da las pistas para ese primer paso ahí hacemos una función pues de rescate de que se desahoguen de ganar tiempos y están pensando en tomar una decisión drástica y a partir de ahí por supuesto nosotros les derivamos a gente de su entorno que les pueda ayudar familiares profesores y en caso de tener ya 20 chicos más jóvenes derivarles a psicólogos o derivarles también a los talleres del teléfono de la esperanza que también tenemos talleres que funcionan muy bien y ahí pues ya sí que pueden hacer una labor mucho más fuerte de autoestima de crecimiento personal y de aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades sociales hay que poner el foco también y más los voluntarios que al final son los que están ahí para tratar de ayudar a todas estas personas y que lo hacen de forma totalmente desinteresada para ayudar a los demás así que lógicamente también hay que reconocer esta labor ¿no? Los voluntarios son lo más importante lo más importante dedican lo más valioso que tienen que es su tiempo mucho compromiso porque es un voluntariado muy exigente mucha ilusión y de verdad que es lo más importante del teléfono de la esperanza Estamos hablando de los jóvenes de todas estas conductas los problemas que presentan estábamos hablando de la soledad de la ansiedad de la depresión pero comentaba comenzaba yo esta exposición Inma hablando de que si eres padre o si eres madre y te preocupa la salud mental de tu hijo o de tu hija escucha la siguiente conversación porque creo que puede ser interesante quizás muchos padres muchas madres no saben o piensan que sus hijos en un mundo tan globalizado en el que tienen acceso prácticamente a todo lo que quieran las redes sociales están conectados están permanentemente accediendo a esos lugares que les apetece en cada momento con un teléfono móvil con un ordenador con una tablet con lo que sea parece que podemos decir cómo va a tener un problema o cómo va a estar preocupado si tiene lo que quiere cuando quiere y cómo quiere pero hay que ponerle atención ahí se sienten solos en muchos casos estamos hablando de esa soledad eso les lleva a que se genere una ansiedad que puede derivar finalmente en la depresión también es muy importante la labor de los familiares la labor de los amigos que aunque parezca que lo podemos tener todo hay muchos jóvenes que pasan por esta situación y que necesitan ayuda y que como estamos viendo si no fuera a lo mejor por este chat de la esperanza anónimo no se atreverían a pedirla sí lo que estás diciendo es muy importante porque está claro que todos podemos ser agentes de cambio y agentes de prevención y lógicamente la persona que está más cerca es la primera el primer recurso que tienen los jóvenes para expresar cómo se sienten lo que pasa que a veces también tenemos que tener en cuenta que igual no nos dedicamos el suficiente tiempo porque también nosotros estamos ocupados en nuestras responsabilidades en nuestras tareas pero hablar y escuchar es básico la escucha es terapéutica y ahí puede estar el principio de la solución desde luego entonces los padres son básicos en este punto pues la verdad es que ha sido un verdadero placer compartir estos minutos con usted Inma Rellero voluntaria y portavoz del teléfono de la esperanza en la provincia de León reitero la enhorabuena por este premio fundos que han recibido a la innovación social privada y sobre todo la enhorabuena por la labor por el trabajo que realizan que es muy importante porque están ayudando a muchos muchísimos jóvenes en Castilla y León y también lógicamente en toda España así que lo dicho gracias enhorabuena por lo que están haciendo y ojalá cada vez sean menos jóvenes los que requieran ayuda eso sería sinónimo de que todo va bien pero ya lo saben tienen este chat de la esperanza este teléfono de la esperanza al que pueden acceder de forma totalmente anónima al otro lado habrá una persona que les escuche que les comprenda y que les va a intentar ayudar que eso es lo más importante Inma Rellero muchas gracias y un fuerte abrazo muchas gracias a vosotros en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz te escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es un transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio es que era un hombre sin principio ni fin Vive Radio vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio es viernes es 12 de abril y seguimos tachando días en el calendario porque poco a poco se va acercando una fecha marcada en rojo por todos los amantes de la literatura lógicamente me estoy refiriendo al 23 de abril día internacional del libro día de San Jordi y también el día de Castilla y León pero vamos a centrarnos en los libros en la literatura este próximo lunes 15 de abril se celebra en nuestra comunidad el certamen de lectura en público evento en el que varios autores y un gran número de lectores se van a encontrar en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid una de las firmas que va a participar en el certamen es la del zamorano José María Lebrero escritor con una destacada trayectoria que ha publicado hace apenas unos meses su primera obra de literatura infantil Telma y Tiemblo Los guardianes invisibles un trabajo que ha sido premiado incluso hasta en México Lebrero también participa este año en el proyecto de la Consejería de Educación dibujando la palabra una iniciativa dirigida a los centros escolares de Castilla y León José María Lebrero escritor muy buenas tardes Hola Iván muy buenas tardes y felicidades que es hoy su cumpleaños muy bien muchas gracias gracias se agradece son varias las cuestiones que vamos a abordar durante la conversación vamos a comenzar si le parece por lo más próximo ese certamen de lectura en público que se celebra el lunes como digo en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid hablamos de un certamen que como su propio nombre indica tiene la finalidad de fomentar ese hábito y ese gusto por la lectura ¿verdad? así es y es fundamental que los niños desde pequeños empiecen a leer porque mira fíjate que yo trabajo en Castilla y leo en televisión soy escritor sin embargo ahora yo no estoy hablando contigo por nada de eso estoy hablando porque soy lector activo es decir la lectura me ha permitido trabajar en televisión la lectura me ha permitido escribir y la lectura te permite ser lo que quieras entonces por eso es importantísimo este certamen de lectura que se va a celebrar el próximo lunes para que los niños efectivamente desde pequeño tengan el buen hábito de la lectura y también es una buena fórmula un vehículo adecuado para potenciar no sólo la competencia la comprensión lectora sino también esa competencia oral de los más pequeños ¿no? claro es que es fundamental mira hay un estudio y esto es un estudio no es un un titular de la universidad de Oxford que dice que la lectura por placer predice asegura el éxito profesional fíjate que estamos diciendo la lectura por placer no estamos diciendo leer los libros de texto no lectura por placer predice el éxito profesional y continúa el estudio que dice que quien ha sido un ávido lector desde pequeño desde niño continúa en su adolescencia tiene más posibilidades de triunfar en la vida en la madurez ¿por qué? es que lo acabas de decir tú es que agudiza la astucia si lees la concentración te activa la memoria la inteligencia estimula la percepción la empatía la comprensión que es fundamental que leemos últimamente tan rápido que a veces no comprendemos lo que leemos y esto es fundamental por eso es fundamental la lectura vamos a hablar enseguida de esta cuestión que está comentando José María Lebrero la lectura en los más jóvenes en los más pequeños porque hay otro proyecto que también hemos mencionado en la presentación dibujando la palabra que enseguida lo vamos a abordar pero el lunes en este certamen de lectura en público imagino que José María Lebrero se presente con Telma y Tiemblo los guardianes invisibles para intentar llegar a los más pequeños a través de esta obra de literatura infantil así es son unos textos que ha elegido la junta digamos que no ha habido un concurso para presentarse sino que a través de la consejería de educación de la junta de Castilla y León ha elegido unos textos de unos escritores y bueno pues en este caso Telma y Tiemblo los guardianes invisibles mi última novela pues ha sido elegida y efectivamente algún colegio la va a leer digo algún colegio porque al inicio lo primero que se hace es un sorteo se elige un sorteo para ver quién qué colegio lee los diferentes textos es decir que aún no se sabe qué colegio va a leer en mi caso Telma y Tiemblo y háblenos cuéntenos a los oyentes de Vive Radio de Vive Castilla y León que se pueden encontrar entre las páginas de Telma y Tiemblo en este caso los protagonistas Telma y Tiemblo son unos niños de 10 años que tienen la posibilidad de convertirse en invisibles y bueno pues a partir de ahí le suceden una serie de anécdotas de aventuras muy divertidas otras no tanto para ellos y para los lectores pero no tanto para ellas porque se ven en apudos y lo bueno de esta novela es que los lectores se están divirtiendo lo puedo decir ya con claridad porque de hecho en algunos colegios pues así es es lectura recomendada y concretamente el texto que van a leer el colegio está una profesora en clase y está hablando precisamente de lo que estamos hablando tú y yo ahora de la importancia de la lectura de los libros de cómo dice la profesora que cuando entra en una librería o en una biblioteca el palacio de las letras pues ahí dice la la profesora que los libros la llaman a ella que ella va caminando y de repente se gira para un lado y eso es porque los libros los personajes de esas novelas la están llamando bueno pues es algo también divertido entretenido y además con un mensaje porque es una novela en este caso que tiene tiene al inicio de la novela una página con los valores concretamente 17 valores con sus con sus páginas correspondientes bueno pues como es la justicia la valentía la honestidad solidaridad la alegría y todo ese tipo de valores también se puede se puede encontrar en la novela y lo importante que es transmitir esos valores a los más jóvenes hablaba usted de la alegría de la solidaridad también se ponen en bueno se destacan otros valores como la amistad como la colaboración es un mensaje que tiene que calar para que las nuevas generaciones sigan transmitiendo y sigan heredando este tipo de valores tan importantes para que una sociedad funcione correctamente así es precisamente cuando cuando escribes la novela no vas yo en este caso no vas pensando bueno voy a escribir esta página con este valor no yo escribía la novela según lo que me dictaba en ese momento los protagonistas Telme y Tiemblo pero hay un trabajo muy bueno que hizo la editorial El México un trabajo de 16 páginas en el que precisamente se detallan todo ese tipo de valores hay una serie de actividades sobre sobre la novela y yo cuando he visto el trabajo por cierto ocho personas han estudiado han trabajado en la novela digo se han leído la novela más que yo porque la verdad es que hay un trabajo minucioso y por eso la novela está me está gustando tanto y bueno pues mira además he tenido vamos a decir la suerte de que esté en este certamen de lectura en el Miguel de Libres el próximo lunes Telma y Tiemblo Los Guardianes Invisibles es esta obra literaria de literatura infantil de José María Lebrero comentábamos también José María este proyecto que pone en marcha la Consejería de Educación dibujando la palabra explíquele usted a los oyentes en qué consiste exactamente dibujando la palabra sí pues ese es otro proyecto muy bueno que tiene la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Educación en cada provincia eligen a un a un escritor y a un colegio en este caso en Zamora me han elegido a mí y a un colegio yo he hecho dos visitas a ese colegio concretamente en Villaralbo y lo que trato lo que he hecho en estas dos visitas bueno pues es un poco también lo que estamos hablando es a comentar la importancia de la lectura desde desde pequeños en esta segunda visita que hice hace unos días tan solo los niños ya se habían leído la novela por cierto incluso para que veas también la influencia que tienen los lectores en los escritores porque yo estoy escribiendo la segunda parte de la novela y le pregunté a los niños que puesto que ya la habían leído si tuvieran ellos que escribir la segunda parte que me aconsejaban y resulta que yo tenía pensado a un personaje de hecho que desapareciera en la segunda parte y todos los niños empezaron a hablar de ese personaje y he tenido que volver a incluir lógicamente a ese personaje porque veo que a los niños le ha gustado mucho entonces digo no, no puede desaparecer y todo lo contrario ahora le doy más protagonismo esa es la influencia por eso yo cuando digo que es verdad el libro lo escribe el escritor pero escribe una parte la otra parte también la escribe el lector es decir leer es crear una parte la crea el escritor y la otra parte la crea el lector cuando lee imagina y por lo tanto ahí está creando leer por eso es crear bueno y continuando con bueno por cierto que hicimos hicimos desde otro punto de vista como este colegio concretamente tiene una televisión suya propia hicimos un programa de radio de televisión hablando de la importancia de la lectura y la tercera fase la final es lo que le ha sugerido lo que le ha sugerido las imágenes que le han sugerido a los niños esta novela será plasmada a través de una ilustradora en una pared allí en el colegio que bueno que bueno estaba hablando usted de esta anécdota con los niños con este personaje que tenía pensado hacer desaparecer y que finalmente lo tiene que recuperar porque todos ellos coincidían en que era un personaje importante en la novela ¿cuál es el feedback que recibe usted por parte de los jóvenes? ¿nota que se interesan por la lectura? ¿o quizás es complicado que en un mundo tan digitalizado con la influencia de las redes sociales que arrasan con todo en este momento las nuevas generaciones aunque haya ejemplos de niños que sí que están ligados a la lectura pero en líneas generales quizás se están alejando un poquito de la influencia de los libros no sé cómo lo ve usted yo sinceramente estoy sorprendido pero para bien estoy sorprendido para bien yo al menos en los colegios y en las bibliotecas cuando van los niños sobre todo hasta 12 14 años estoy sorprendido de lo que leen estoy muy sorprendido porque sí que leen es verdad que hay una edad crítica de 15 quizás 14 15 años hasta 20 años pero hasta esa edad a mí me han sorprendido para bien porque sí que están leyendo leen bastante y además mira concretamente con esta novela fíjate de Telma y Tiemblo los niños le hicieron un rap escribieron un rap basado en lo que le había sugerido la novela Las aventuras de Telma y Tiemblo entonces bueno pues digamos que han sido creativos y a mí me ha sorprendido tengo que darte otro dato en 2023 aunque no lo parezca la venta de libros subió un 6% con respecto al año 22 que también había subido o sea que en los últimos años la venta de libros va está subiendo entonces los datos al menos son buenos es un dato muy importante y me quedo con una reflexión que hace usted y que comparto plenamente y yo creo que deberíamos grabarnos todos a fuego la lectura no tiene edad así de simple y a la vez así de importante ¿no? Es que es así totalmente los escritores escribimos para que nos lean independientemente de la edad entonces bueno pues a mí cuando me preguntan Telma y Tiemblo los guardianes invisibles si es una novela para niños digo también es para niños o sea a partir de 10 años también y es para adultos es para todo el mundo lo decía Juan Ramón Jiménez cuando cuando escribió Platero y yo yo he escrito este libro para que lo lean que por cierto él nunca imaginó que que lo fueran a leer principalmente los niños después de los años pues ha demostrado que efectivamente pues los lectores mayores han sido y siguen siendo los niños pero un escritor escribe para que lo lean entonces efectivamente la lectura no tiene edad pues la verdad es que ha sido todo un placer compartir estos minutos hablando de literatura conociendo también como los niños se interesan cada vez más por los libros que es muy importante sin duda y compartirlos con un zamorano con un paisano como José María Lebrero que el lunes ya lo saben estará en el certamen de lectura en público en el centro cultural Miguel de Libes de Valladolid que está participando también en este proyecto de la consejería de educación dibujando la palabra a través de el colegio de Villaralbo en la provincia de Zamora y que ya está inmerso en la escritura de su segunda novela después de Telma y Tiemblo Los guardianes invisibles que ha sido todo un éxito y que además cuenta con gran aceptación entre los más pequeños José María Lebrero escritor y compañero ha sido un gusto muchas gracias por compartir estos minutos en Vive Radio en Vive Castilla y León fuerte abrazo muchísimas gracias Iván gracias Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas Amazon Music E-Vox Pubimo Spotify Apple Podcast Cast Box Deezer Podcast Adi Radio Public y Spreaker Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León En Vive Vive lo tuyo Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Tintas Pues tengo que confesarte, Lidia Veiga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que las dos últimas semanas, te voy a echar la culpa a ti, iba a decir, no he ido al cine porque no he tenido tiempo, pero ¿no me lo has terminado de vender bien? Anda, fíjate. Sí, porque las películas merecen la pena, pero no, no, no. Es culpa mía entonces. Sí, pero hoy te veo con esa americana rosa que nos vienes así muy alegre a alumbrarnos este día soleado, que parece que nos acercamos al verano con 25 grados en Castilla y León. Hoy sí que me voy a conseguir que te metas en el cine con 25 grados en la calle, ¿no? Tiempo de cartelera con Lidia Veiga, cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que hay muchos estrenos para este fin de semana, muchos títulos con sellos español, así que si te parece empezamos por la primera que es Menudas piezas. Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico... ¡Hijo de la gran p***! ¿Quieres que renuncie a todo? Yo renuncio a mandarte a la cárcel. Quit pro quo. ¡Oli! Bueno, pues Menudas piezas llega protagonizada por Alexandra Jiménez, por María Danes, en la que, bueno, Alexandra Scandela cometió el error de pensar que el ascensor social solo funcionaba en una dirección, la de su vida. Pues resulta que no. Tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite y por eso tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y a su padre. Al final termina dando clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración y lo que Candela nos espera es que con ellos va a aprender que lo importante no es quién fuiste ayer, sino quién eres hoy, Iván. Vaya reflexión. ¿Es tuya? No. Pero es del director. No, es importante, es importante. Es del director. Así que nos unimos a ella. Otra de las películas que llega es Sangre en los labios. No te voy a poner el tráiler porque es que es subtitulado. Estamos en radio, mejor te lo cuento yo. Venga, pues Jackie está decidida a triunfar como culturista y se dirige a Las Vegas para participar en una competición. En su camino pasa por un pequeño pueblo de Nuevo México donde conoce a Lou, que es la solitaria gerente del gimnasio local. Se enamoran, pero su relación provoca violencia y ambas se ven inmersas en las maquinaciones de la familia de Lou. Está protagonizada por Kristen Stewart y por Kathy O'Brien. Kristen Stewart, que es la chica de Crepúsculo. Vale. Pues no le gusta, que le recuerden que fue protagonista de Crepúsculo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no pasa nada. Mucha gente le pasa, no termino de entender. Al final fue un éxito, todo el mundo lo conoce. ¿Tuviste Crepúsculo? Sí, creo que sí. ¿Hubo más de una? Sí, sí, sí. Vale, pues vi una, vi una. Sí, claro, recuerdo que tenía. Los libros, yo me acuerdo que leíamos todos los libros, luego íbamos al cine, luego... Pues fue una saga, fue su etapa en el pasado, bueno, pero ahora ya tiene otro rumbo su carrera. También llega para los más pequeños Emma y el jaguar negro. ¿Es un cachorro de jaguar? Te voy a llamar, Hope. Siempre te protegeré. ¿Hope? Le he dado vueltas a lo del cole. No voy a ir. Emma, vas a ir y punto. Buenos días, chicos. Tengo que ir a por las ranas del laboratorio. Voy a vomitar. ¿Qué haces? Llamar a la Asociación contra el Maltrato Animal. ¿Qué es eso? Esto no es nada. Querido Doc, la situación empeora día a día. Solo queda un jaguar y tiene los días contados. Debemos ir a salvar a Hope. Nos fuimos de la selva hace ocho años. No vamos a ningún sitio. Pese a todo, has venido. La señorita Seymour me ha seguido desde Nueva York para impedírmelo. Oye, tenemos que llamar a tu padre ya. Todo va genial. ¡Pero es que te has vuelto loca! Bueno, pues la selva amazónica donde ha crecido Emma le ha proporcionado una amistad única a la que mantiene con Hope, que es una jaguar que ella misma encontró siendo solo una cría. Un acontecimiento trágico hace que Emma tenga que trasladarse a la ciudad de Nueva York y dejar atrás a su amiga. Los años pasan, pero Emma no deja de soñar con volver a la selva y estar con su amiga. Con 14 años, hecha toda una urbanita, Emma descubre que el pueblo de su infancia vive bajo la amenaza de traficantes de animales y decide que ha de volver a la Amazonía con su querida jaguar. Suena muy bien, me gusta. ¿No te recuerda un poco al libro de la selva? Sí, cuando estabas hablando de jaguar y demás. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me ha recordado un poco al revés. Pues entonces va a triunfar. Sí, sí, sí. Esos son los más pequeños. Y muy rápido, vamos a escuchar un día cualquiera. Que ten cuidado que te puede pasar a ti. Bueno, pues atento. Un grupo de amigos va a pasar un fin de semana a una casa rural. ¿Te puede pasar? Sí. Bueno, pues o están en un lugar lejano, aparentemente tranquilo, donde nada es lo que parece, ni vuestra propia amistad. Uy, estás de pensar. Te tienen ahí dos horas. No, es más de miedo que de pensar. Creo que van a saco. O sea, no te da tiempo ni a pensar. Creo que es de pum, pum. Se cargan a uno nada más empezar y ya está. Y ya de ahí toda la película. Bueno, pues es un día cualquiera. Es una película española, está dirigida por José Teseira. Y es una película de terror y también de amistad. Vamos a quedarnos con eso. Madre mía, los que se vayan a ir de casa rural este fin de semana en Castilla y León. Cuidado, que te puede pasar un día cualquiera. No se pongan la película, vean otras cosas. Bueno, Lidia, pues muchísimas gracias. Gracias. Te vamos a escuchar en un ratito con la agenda cultural del fin de semana en nuestra comunidad. Nos estamos acercando a las dos de la tarde. Nada, faltan 20 segundos, así que les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos a partir de las dos y cuarto con más Vive Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.